¿Quién fue San la Muerte, que hizo para hoy ser venerado por miles y miles de fieles en toda Sudamérica? ¿Por qué lo rechaza la Iglesia Católica? ¿Es un santo bueno o una deidad maléfica del inframundo? ¿Por qué se lo relaciona con la delincuencia, los ritos satánicos y con las cárceles? ¿San la Muerte es tan milagroso como la mayoría de sus devotos afirman? Hoy en Tucma Radio, la historia de San la Muerte. Importante aclaración, la invocación mexicana de la Santa Muerte no tiene nada que ver, es una invocación diferente a San la Muerte, que tratamos hoy en este informe. En el transcurso del siglo XVII, las misiones jesuíticas establecidas en el entonces Virreinato del Perú, específicamente en la región hoy comprendida por Paraguay, sureste de Brasil y noreste argentino, tenían como misión, según esta orden católica, evangelizar y mejorar la calidad de vida de los pueblos nativos. Pero en la práctica, la principal finalidad de estas misiones, también llamadas reducciones, era la generación de riquezas mediante el aprovechamiento de las bondades naturales y la sobreexplotación de la mano de obra nativa. Esta región estaba habitada por la comunidad nativa de los guaraní. Podemos entender estas misiones o reducciones jesuitas como pueblos creados por esta orden católica. Los curas jesuitas tenían a su cargo el gobierno de estas misiones o reducciones y eran los únicos administradores de los bienes de la región y de los pobladores. Es decir, que no solo contaban con la facultad de intervenir en cuestiones religiosas o espirituales, sino también o principalmente en el ámbito económico, social, cultural y militar. Es decir, que esta orden jesuita manejaba los recursos y la vida de los nativos guaraníes. La comunidad nativa era persuadida u obligada a trabajar de sol a sol para generar riquezas, riquezas que eran enviadas al virrey y a la corona española. A cambio de este trabajo, los nativos recibían la educación cristiana. Los guaraníes habían sido recolectores y cazadores, pero tras la llegada de los españoles se pasaban todo el día en las quintas aplicando técnicas de cultivos enseñadas por los europeos o en las minas extrayendo metales preciosos bajo inhumanas condiciones de trabajo. Debido a que gran parte de la comunidad indígena recién tenía contacto con el hombre blanco, los nativos se contagiaban de enfermedades importadas desde Europa, para las cuales aún no contaban con anticuerpos. Por esta razón, cientos de nativos enfermaban y morían por virus que en el viejo continente ya no eran letales. En este siglo, la enfermedad que comenzó a hacer estragos en la comunidad guaraní fue la lepra. Como te lo comenté, estos monjes jesuitas tenían la principal tarea de gobernar, recaudar y evangelizar, pero poco o casi nada hacían para ayudar a los nativos que se enfermaban. Debido a la gran ola de contagios de lepra entre los nativos, las autoridades ordenaron la creación de un leprosario, es decir, una zona alejada donde se pudiera enviar y recluir a los nativos que habían contraído la enfermedad. Pero esta acción, que a simple vista parece una acción noble, solo tenía la finalidad de apartar a los enfermos para evitar que el resto de la mano de obra se contagiase. Sin mano de obra, no habría quienes trabajen los campos y las minas, y por ende, no habría riquezas para enviar al virrey o a la corona. En este leprosario, los nativos eran echados al olvido. Su enfermedad no era tratada ni aliviada. Allí los nativos contagiados sufrían por meses hasta que morían. Las autoridades se limitaban a enviar raciones de comidas para los indígenas enfermos. Estas raciones eran entregadas por monjes rasos u otros nativos bajo la estricta orden de que cuidasen la distancia con los enfermos para evitar la propagación del virus. El leprosario era un enorme foco infeccioso. Los monjes de la misión tenían prohibido ingresar allí. Pero un monje de la región, que hoy ocupa la provincia de Corrientes, Argentina, no soportó tamaña inhumanidad, inhumanidad contraria a los preceptos de su propia fe, y decidió desobedecer a su misión para seguir los mandatos de su noble corazón. El monje ingresó al leprosario y allí pudo ver con sus propios ojos el enorme sufrimiento de estas personas. Mujeres, niños y hombres lloraban de dolor con las heridas abiertas en avanzados procesos de infección. Otros, tirados en el piso, atravesaban largas agonías. En ese momento el monje entendió cuál era su verdadera misión en la tierra. Si bien en aquellos años la enfermedad no tenía cura, había ciertos tratamientos con infusiones de hierbas que funcionaban para limpiar y aliviar heridas. El monje comenzó a llevar telas y hierbas para atender las lesiones de los nativos. Dentro de aquel leprosario, los nativos hacían fila para que este monje los aliviase. Lamentablemente, jamás se pudo saber el nombre de este religioso. Los nativos sentían un profundo agradecimiento hacia este hombre blanco de túnica color tierra. Pero no faltó quien lo delatara ante los curas a cargo de la misión. El noble monje había desobedecido las órdenes de mantener la distancia con los enfermos. El monje fue advertido y le ordenaron que cesara de inmediato con la atención a los enfermos. Para la misión, esta atención era una pérdida de tiempo y de recursos. Era mejor cuidar a los nativos que estaban sanos, que aún servían para el trabajo. Pero el monje jesuita no obedeció y siguió atendiéndolos. Esta desobediencia de parte del monje fue tomada como una rebelión contra la misión. Pero lo que más le preocupaba a las autoridades era el gran apoyo que este simple monje estaba teniendo por parte de los nativos. Con el tiempo, el monje comenzó a dominar ciertos aspectos del cuidado de los enfermos con lepra mediante diferentes técnicas de limpieza de las heridas y aplicaciones de hierbas. Esto le dio el pretexto perfecto a las autoridades. El noble monje fue acusado de curanderismo y fue apresado y recluido en soledad en una oscura celda. El noble monje quedó incomunicado con el mundo exterior. Tan solo recibía una ración de comida y un tazón de agua al día. La orden impartida por los curas era que estos alimentos fueran entregados por debajo de la puerta para impedir cualquier tipo de comunicación con él, impidiendo así que convenciera a otros religiosos de llevar a cabo sus nobles acciones. Ante esto, según la historia, el noble monje habría iniciado una extrema huelga de hambre para protestar. Pero esta huelga de hambre no habría tenido sentido debido a lo aislado de su reclusión y por eso se cree que en realidad el monje habría comenzado a orar por el cese de tanta inhumanidad y que habría realizado una suerte de promesa o sacrificio mediante un extremo ayuno. El monje, quien ya habría sido un hombre mayor, se la pasaba los días de pie en un rincón de su celda, orando, apoyado en su callado de palo, es decir, en un enorme bastón de madera. Las semanas pasaban y los platos con comida se acumulaban debajo de la puerta, hasta que un día fueron tantos que no pudieron ingresar ni uno más. Los carceleros, preocupados por esta situación, informaron de esto a los curas que gobernaban la misión. Las autoridades solo querían darle un escarmiento a este noble monje para que el resto de los religiosos entendieran las consecuencias de una conducta rebelde y por ende no estaba en los planes de que el noble monje muriera en aquella celda. Sería muy mal visto por el resto de los religiosos que uno de ellos fuera condenado y muerto en una celda de la propia misión. Por esta razón los curas acudieron de inmediato para constatar en qué estado se encontraba el prisionero. Cuando los carceleros abrieron la puerta de aquella oscura celda, los curas respiraron aliviados al divisar entre penumbras al noble monje, de pie, apoyado en una de las esquinas de la habitación. Pero al ingresar una antorcha a la celda, se dieron cuenta de que el noble monje estaba muerto. Por alguna razón el cadáver del noble monje había conseguido mantenerse rígido y de pie entre el callado de palo y la pared de la celda. La impresión fue aún más grande cuando constataron que debajo de la túnica, el cuerpo del noble monje se había reducido a tan solo piel y huesos. Su rostro había perdido las facciones, convirtiéndose en una calavera. Su torso mostraba cada una de sus costillas y sus manos huesudas se habían endurecido sosteniendo el bastón de madera. Los curas no se explicaban cómo el cadáver del monje se había podido mantener en pie después de muerto. El cuerpo del noble monje se encontraba extremadamente rígido, lo que indicaba que llevaba un buen tiempo fallecido. El noble monje había muerto de pie en su celda, como símbolo de fe y de quien no declina sus ideales. Lógicamente, esta historia se filtró de manera inmediata en toda la orden y entre los pobladores de la zona. Y no se sabe en realidad qué sucedió con el cuerpo de este monje. Hay quienes afirman que la misma orden lo enterró en secreto para evitar su culto. Pero otros sostienen que en un descuido de los carceleros el cadáver desapareció de la celda. Esta última versión dio como lugar dos teorías. Una, que afirman que el cuerpo fue robado por otros monjes que apoyaban en secreto la noble causa de su compañero. Y la segunda teoría, más cercana a lo religioso, o fantástica si se quiere decir, sostiene que tras este enorme sacrificio, el noble monje se convirtió inmediatamente en un mártir y ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Fuese cual fuese el destino de los restos del noble monje, su leyenda trascendió en el tiempo. Sus acciones, su nobleza, su injusta y trágica muerte lo convirtió en una invocación popular en la región litoraleña. Los artistas, basándose en la tradición oral, comenzaron a representarlo en dibujos e imágenes talladas. La imagen que hoy conocemos de él, un esqueleto de pie, envuelto en su túnica marrón o negra, sosteniendo un callado. Al desconocerse el nombre de este noble monje, la gente de la época, inspirándose en su cadavérica imagen, en un principio comenzó a llamarlo el Santito Muerto, luego el Santito de la Muerte, y hoy se lo conoce en toda la región como San la Muerte, recibiendo así una suerte de beatificación popular. La gente lo considera un mártir por haber perdido su vida, intentando salvar la del prójimo. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Apostólica Romana rechaza el culto y la adoración a esta imagen, haciendo énfasis de que no es un santo, sino una herejía. Pero pese a este dictamen de la Iglesia Católica, se calcula que más del 80% de los seguidores de San la Muerte son católicos. Esta dualidad podría explicarse debido a que en las calles hay cientos de testimonios sobre lo efectivo y milagroso que es San la Muerte. Muchos católicos dicen sentirse más cercanos a esta invocación popular que a otras beatificaciones oficiales de la Iglesia Católica. Los seguidores creen que no hay nada de malo en rezarle al alma de este noble monje que murió por ayudar al prójimo, razón por la cual es normal encontrar en los altares hogareños del litoral imágenes de Jesucristo, la Virgen María, junto a la impactante imagen de San la Muerte. Más aún, en hogares de pocos recursos, porque sienten que San la Muerte es el protector de los marginados y desprotegidos. Según los creyentes, este santo popular resultó sumamente milagroso. Cientos de personas afirman que San la Muerte intercedió por ellos ante Dios, sanando sus males, concediendo sus peticiones y protegiéndolos. La devoción hacia este santo se disparó en toda la región litoraleña de Argentina, Paraguay y Brasil. En corrientes, los fieles de San la Muerte levantaron capillas y altares en su nombre. Esta devoción se mantuvo durante años en el noreste de Argentina, pero tras las corrientes migratorias internas, miles de habitantes de Misiones, Chaco y Corrientes se trasladaron a mitad del siglo XX hacia el conurbano de Buenos Aires en busca de trabajo y llevaron consigo la devoción e imágenes del cadavérico santo popular. Son tres las principales figuras de este santo popular. La más conocida es la del santo de pie, con su callado en mano. La segunda es la del santo sentado en un trono, como si fuese un rey. Y la tercera, que es la más usada como amuleto, es la del santo sentado con sus manos apoyadas en el mentón, en representación de paciencia y oración. ¿Pero San la Muerte es un santo bueno o un santo malo? Esta pregunta es un punto sumamente discutido y polémico, inclusive entre sus seguidores. Y no podemos negar que actualmente se relaciona a esta imagen de San la Muerte con el ocultismo, los ritos satánicos, el crimen, los narcos, los presos y las cárceles. Solo basta con echar un vistazo a los presidios sudamericanos y la imagen de San la Muerte se puede encontrar en altares internos dentro de los pabellones, llamados también altares tumberos. También es muy común de que los presos se hagan grandes tatuajes de este santo pagano e inclusive hay quienes se someten a incrustaciones de imágenes talladas de San la Muerte bajo la piel. Cuando la policía realiza algún allanamiento en guaridas de delincuentes o en cocinas de sustancias ilícitas, suelen encontrar allí pequeños altares con la imagen de este santo. También es muy frecuente encontrar esta imagen en escenas de crímenes con características de ritos satánicos, ritos que muchas veces involucran o tienen como víctima a niños. Ante esto hay diferentes posturas y podemos dividir a los seguidores de San la Muerte entre creyentes del bien y creyentes del mal. Los creyentes del bien sostienen que San la Muerte es víctima de una estigmatización por parte de personas del mal vivir, ya que estos de manera arbitraria le atribuyeron al santo características falsas y negativas, como por ejemplo de que ayuda a los delincuentes a tener éxito en sus fechorías o que protege a los ladrones de la policía e inclusive que se le puede pedir a San la Muerte por la muerte de otro ser humano. Según los creyentes del bien sostienen que San la Muerte ni siquiera escucha estas peticiones porque este santo es un ser de luz. Hay una postura muy interesante que sostiene que San la Muerte es un mero intermediario y que su única misión es cosechar almas. No importa si son almas para el cielo o para el infierno porque eso es una decisión personal de cada promesante. Si el promesante pide algo bueno, su alma estará más cerca del cielo. Pero si el promesante pide algo malo, puede que el santo se lo cumpla, pero al tratarse de una mala acción, el alma del promesante también quedará condenada. Pero también muchos de estos creyentes del bien aseguran que San la Muerte es un santo muy justo y que puede llegar a impartir castigos. Esto refiere a que muchas personas hacen promesa a cambio de una petición. El santo se las cumple y los promesantes se olvidan de cumplir con su parte. Entonces este santo los castiga severamente. En las calles hay leyendas que cuentan de personas que fueron sanadas, pero que al no cumplir con su promesa volvieron a enfermar y aseguran que San la Muerte, como la muerte misma, no da segunda oportunidades. Cuentan sobre personas que pidieron al santo poder comprar una casa propia o un vehículo y que luego de adquirirlos se olvidaron de cumplir con sus promesas y que al tiempo los promesantes tuvieron algún accidente en el que el bien adquirido sufrió un daño total. Existe una tercera faceta muy perturbadora relacionada con San la Muerte. Es la del ocultismo y las prácticas satánicas en las que se utiliza la imagen de este santo popular. Es de público conocimiento que muchas personas que practican ritos satánicos invocan a San la Muerte. Y muchos de estos ritos son extremadamente violentos en los cuales se llega a realizar sacrificios humanos, muchas veces utilizando niños. Y créanme que esto no es un cuento ni mucho menos una creencia popular porque en Argentina existen dos casos criminales que comprueban la práctica de estos ritos. En 2006 el caso de Ramoncito sacudió a la opinión pública. Un niño fue encontrado totalmente desmembrado tras haber sido muerto en un rito satánico donde la justicia pudo probar que se invocaba a San la Muerte. El segundo caso aún más reciente sucedió en el noroeste argentino en la provincia de Santiago del Estero. Me refiero al caso de Marito. Un niño que en 2016 corrió con la misma suerte de Ramoncito. Fue secuestrado por una secta que adoraba a Satán y a San la Muerte. En ambos casos el poder judicial pudo investigar y esclarecer los crímenes y también condenar a varios de los responsables de estos atroces asesinatos. Los investigadores confirmaron que la imagen de San la Muerte estaba presente en estas sectas. Y una actual costumbre por demás perturbadora es la fabricación de amuletos de imágenes de San la Muerte talladas en huesos humanos específicamente en huesos de infantes fallecidos. Existen muchos santeros artesanos que tallan la imagen de San la Muerte en diferentes materiales pero la imagen más valorada más requerida es la tallada en huesos de niños bautizados y muertos antes de los cinco años. A estos los santeros le llaman angelitos por ser seres puros y bendecidos. Quienes realizan estas talladuras aseguran que estas imágenes en huesos de infantes no solo funcionan como representaciones sino también como amuletos o talismanes protectores. Estas pequeñas imágenes talladas en diminutos trozos de huesos humanos suelen ser insertadas mediante una incisión bajo la piel de algunos devotos de San la Muerte ya que se cree que quienes se someten a esta práctica poseen una protección extra por parte del santo. La tradición asegura que esta práctica es ideal para delincuentes policías o transportistas es decir para la protección de personas que tienen una actividad u oficio peligroso. Hay cientos de leyendas que cuentan de personas que recibieron un disparo o un ataque con arma blanca que debió ser mortal pero que gracias a poseer esta diminuta imagen de San la Muerte bajo la piel lograron salvarse. Cuentan en las calles sobre delincuentes que fueron muy gravemente heridos en sus órganos vitales y que debido a esta incrustación estos no se morían y que sus familiares se vieron obligados a retirarles del cuerpo la imagen del santo para que estos pudiesen morir en paz. Por muy impresionante o arcaica que te parezca esta práctica cada año gana más adeptos. Existen reconocidos sanderos talladores y curanderos que realizan estas incrustaciones las cuales según se comentan son bastantes costosas. En los últimos tiempos esta práctica comenzó a ser muy requerida por hombres del ambiente narco pero también por integrantes de las fuerzas armadas y en especial por políticos que sienten que su vida se encuentra en peligro. Se cree que esta concepción de que el santo trabaja también para los hombres del mal vivir se debe a una confusión debido a una mezcla de culturas principalmente con la cultura mexicana donde la imagen de la santa muerte que no es lo mismo que san la muerte esta invocación mexicana de la santa muerte está muy presente en el mundo narcodelictivo y con el avance de esta forma de delincuencia hacia el sur del continente los delincuentes confundieron a la santa muerte con san la muerte y terminaron invocando al noble monje que nada tiene que ver con el mal vivir la devoción a san la muerte hoy está presente en toda la república argentina y países limítrofes en cualquier santería del país hoy se consigue una estatuilla de este santo pagano imagen que para ser efectiva debe estar sí o sí bendecida por un cura católico pero como esta devoción es rechazada por la iglesia los curas se niegan a bendecirla razón por la cual los devotos se ven obligados a robar bendiciones así se le llama a la práctica de acudir a una misa católica y en el momento final de esta cuando el cura imparte la bendición los devotos de san la muerte levantan las imágenes de su santo prohibido consiguiendo así bendición para estas pero según muchos devotos actualmente hay sacerdotes especialmente en parroquias de pueblos correntinos o misioneros que en secreto acceden a bendecir las imágenes de san la muerte porque al parecer no lo consideran como algo negativo o inclusive porque creen en él cada año entre el 15 y 20 de agosto a 13 kilómetros de la localidad de empedrado corrientes los devotos celebran a san la muerte con una enorme fiesta popular donde se entremezcla la fe y las manifestaciones culturales de la región más de 15 mil personas acuden a agradecer o a pedir a su cadavérico santo paraguay y brasil también cuentan con santuarios y festividades masivas pero en los últimos años se registró un gran aumento de devotos en la república argentina actualmente se encuentran santuarios de san la muerte a lo largo y ancho del país los invito a que me dejen aquí abajo en la caja de comentario su aporte u opinión sobre este tema y que me cuenten también si ustedes creen en san la muerte o si tuvieron o algún conocido tuvo alguna experiencia con él si es que le concedió algún milagro los leo con mucho gusto y los invito también a que vean a continuación un video que tenemos en este canal donde contamos la historia completa de otro gran santo popular el gauchito gil mi nombre es matías ángel y esto fue otra edición de tucuma radio no olviden suscribirse al canal les mando un gran abrazo y hasta la próxima no olviden